¡Hola! ¡Buenos días, chicos y chicas! ¡Bienvenidos un día más al canal! Bueno, chiquillos y chiquillas, este vídeo tiene traya, pero traya, 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 porque se supone que yo lo iba a subir el miércoles. El miércoles no estuvo porque, bueno, lo grabé y cuando me di cuenta al otro día para editarlo, ya era tarde y ya no se veía, se veía todo borroso y eso, y es porque yo cambié una configuración del teléfono, porque yo grabo con el teléfono, ¿vale? Y eso, y claro, yo que le quité lo del zoom este raro, pero chiquillas, si veis con mucho enfoque y desenfoque, en plan así como tú, 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 porque yo gestículo también mucho y voy a intentar no gesticular tanto, ¿vale? En plan con las manos, para que no os mareéis tanto, pues lo quité y bueno, bueno. Madre mía, tengo cuatro vídeos, es decir, cuatro vídeos para tirar a la basura porque o no se veían, o no se enfocaban, o se veían borrosos, vaya, un pochocho bien gordo. Y este vídeo es la tercera vez que lo grabo, entonces os puedo contar un poquito más, porque hay algunas cosas que he probado, bueno, una cosa que he probado, y el resto no, pero lo he swatcheado y eso. Entonces, os lo quería hacer este vídeo para que vierais todo ya, y así podéis pecar, porque hay bastante, bastante todavía cosas de estas dos marcas, y porque están súper ultramente chollo. Y es hoy un súper ultramente hot de... Yes, yes, yes. Primor. Y que nos gusta un haul de Primor los jueves, los viernes, perdón, que me he liado, que yo estoy en un chakra totalmente diferente. Y nada, si queréis ver todo, todo lo que hay en esta cajita, porque, loca del coño, no, lo siguiente, me he vuelto ahí. Esperaros porque primero, antes de todo, antes de todo, antes de ver estas cositas y todo, me voy a presentar para todas las personitas que me estáis viendo por primera vez, y las que no, también. ¡Hello, bomboncillos! ¡Hello, bomboncillas! Que yo sé que me veis bomboncillos, bomboncillas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Contarme aquí abajito, ¿qué tal la semana? ¿Qué tal los churumbeles? ¿Qué tal los animalichis? ¿Qué tal todo en general? Y nada, que si no estáis suscritos a este canal, ¿qué estoy haciendo? Que no estoy suscribiendo. Suscribiros por el botoncillo, es tan bonito y tan gracioso de aquí abajo, porque totalmente, ¡gratuito, chiquilla! Ni una peladura, o acá estáis, poniéndolo, suscribiros, y encima me veis y hago la chorra todos los días. Bueno, cuando subo vídeo, en verdad. Y nada, y también os quería comentar que Miriam, del canal Miriam Cecilia, también tiene un haul muy guay, porque se supone que lo vamos a subir las dos juntas, pero luego yo, mi drama total de todo esto, un día. Espero que este vídeo ya se vea mejor, porque si no me va a dar un chungamen, vaya. Y nada, os animo a que paséis por su canal y bichéis un poquito, porque madre mía del amor hermoso. Yo no digo nada y lo digo todo. Y vamos a ver todas estas cositas con que ya sí que sí, dentro vídeo. Bueno, voy a acoplar aquí la cacunchi, porque es bastante grande y estas son las que quiero ir poniendo las cosas. Y bueno, vamos a empezar. Hay la marca Weevo, Dermacol, Makeup Revolution y una marca de protectores solares, que están súper de descuento. Sobre todo lo que está más de descuento es Weevo y en Dermacol, que sus cosas están a 1€, y algunas a 1,99€, sobre todo de Dermacol. De Weevo está todo, todo a 1€, es decir, todo lo que está rebajado está todo a 1€, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar ya. Os voy a enseñar esta paleta de aquí, es de la marca Weevo y es con colaboración con esta chica Tammoni de aquí, la que viene en la carátula. Su Instagram de esta chica, yo creo que es polaca, porque la marca, quiero recordar que es polaca, Weevo. Y el Instagram de la chica es viva-a-viva. Y bueno, es tal casi. Y me gustan muchísimo estos tipos de paleta, porque bueno, lo bueno que tiene es que una vez que lo abrimos, primero, esto es muy compacta, es así como medianita y eso, tiene su pedazo de espejo que tiene una calidad bastante buena. Viene con este protector de aquí, ¿vale? Para las sombras y eso. Y luego aquí vendrían todas las sombras. Lo bueno que tienen estas paletas es que cuando tú quitas el cuadrado, ¿vale? Tú lo puedes personalizar, es decir, si tenéis otros tipos de paletas iguales de Weevo, es decir, imaginaros que tenéis 3 paletas. Y os queréis llevar de una paleta una sombra, de otra paleta otra y de otra dos. Pues bueno, le quitáis a cada una y os formáis vuestra propia paleta con esas tonalidades que hay, tanto en esta paleta como en otras paletas. Entonces, eso me gusta. Y bueno, voy a hacer los swatches para que también veáis un poquito la calidad. Yo, como ya os he dicho, ya esta es la tercera vez que hago swatches de los productos. Y os puedo decir que, bueno, que no está nada mal. Tiene una calidad bastante, bastante buena. Y que, bueno, en los swatches así. Pero yo tengo paletas de la marca Weevo que la verdad que está muy bien. Es verdad, tampoco es para tirar súper cohete en plan que tú digas, madre mía, qué pigmentación tiene, ¿no? En plan, tiene su pigmentación y se trabajan bastante bien. Por ejemplo, estas son estas tonalidades de aquí, os he cogido cinco, de las cuales que he visto cinco un poquito más llamativas. Y bueno, la verdad que son súper cremosas, son un poquito polvorientas, pero bueno, ya lo probaremos en el ojo y contarme por aquí abajito que qué queréis ver de todo lo que os voy a enseñar o qué paleta queréis ver primero de todas las que os voy a enseñar. Y así, pues hago un total look con las marcas. Pero seguimos con otra paleta de la marca Weevo, es esta de aquí y es con colaboración con otra influencer y es Martín... Martín Parciak o algo así. Yo es que él habla polaco, no lo sé, la verdad. No sé si es polaca, en verdad. Y bueno, la paletita, una vez que tú lo sacas, está el casillo igual que la otra, súper compacta, medianita y eso. Y esta también se pueden sacar, ¿vale? Con su espejo y me gusta muchísimo que venga pues así. Con su protector, que me parece un lookazo que se ha hecho para la fotito esta. Impresionante. Y mirad lo que trae aquí. Yo pienso que este es un iluminador, ¿vale? Pero bueno, también lo puedo utilizar también bien para los ojos. Luego, estos dos azules que me parecen preciosísimos. Este me parece muy especial. Verde y, bueno, y ya dos mates, que uno es naranja y otro amarillo. Y vamos a hacer swatches de los máximos posibles. Mirad el iluminador o, bueno, lo podéis utilizar como sombra también. Bueno, bueno, es que mirad qué calidad tiene, por favor. Voy a hacer swatches de, como ya os he dicho, de los máximos posibles. Bueno, esta sería la sombra de aquí. Esta de aquí sería como el que es uno individual, ¿vale? No es que es el dúo, sino uno que yo diría que es un iluminador. Me parece bastante bonito. La verdad que tiene pequeñas partículas de shimmer, pero bueno. Luego, este azul de aquí me parece muy bonito. Y mirad, es que tiene una calidad bastante buena. Y tengo muchísimas ganas de hacerme algún look con esta paleta porque me parece bastante llamativa. Y que tiene algún pos de color que otro así más especial, como el azul este. No sé, me parece muy, muy bonito. Y luego este verde pistacho me parece muy bonito también. No sé si lo podéis apreciar en la cámara, pero de verdad, me parece espectacular. Lo siguiente que os voy a sacar es esta paleta de aquí. Que bueno, se supone que también es de rostro y de ojo. Bueno, en verdad dice que es de ojo. De rostro yo no sé dónde me lo ha sacado. De la manga. Y es con colaboración con una youtuber también o una influencer en general. Que se llama Katosu. Y me parece divina esta paleta. Mirad qué brilli brilli tiene. Me parece espectacular. Y bueno, trae también su propio espejo. Este viene así como un poquito más normalito. No así con algún ojo o algún look en especial. O la cara de la chica. Y luego vendría siendo tal que así. Viene como dos individuales y dos dúos. Vamos a hacer swatches porque me parece muy especial este de aquí. Mirad. Mirad. Me parece muy, muy especial. Luego. Es que me parece muy especial. Y bueno, aquí tenéis los swatches. Mirad qué preciosidad. Me parece que tiene tonalidades muy bonitas. Las que es con shimmer. Que son estas de aquí. Serían como más bien como un topper con muy poquito color. No sé si lo podéis apreciar ahí. Pero es que me parecen divinas. De verdad. Sorprendida me halló. Lo siguiente de la marca Weibo. Aquí yo estuve como cuando antes de abrir la paleta dije yo. Esta paleta yo no la he cogido. Mirad las tonalidades que viene ahí como morada. Yo esta no la he cogido. Yo flipando. Luego viene aquí en el lateral como otros tonos que sí eran como más similares a los que yo había cogido. Y una vez que abrí la paleta. Si eran las tonalidades que había cogido. Es esta de aquí. Y esta paleta es la Strobic Makeup. Y bueno, yo creo que es que le dio mucho el sol o algo. No lo sé. Pero bueno. Pero lo importante es la calidad del producto. No lo que viene fuera. Y viene con esta brochita también. ¿Vale? Que esto... Esto raspa más. Que las raspas de un pescado. Sinceramente. Y esto es un truñón. Un truñón. Vaya. Y luego serían estos de aquí. Esta paletínga de aquí. Y bueno. Hay dos doritos zumbón. Que esto yo no me lo voy a poner en el rostro. Pero sí puede ser que en los ojos. Puede ser no. Me lo voy a poner. Y luego dos claritos que voy a hacer su hache. Que la verdad que es que me llamó mucho la atención esta paleta. Porque yo dije por un euro. Por un euro de guau. En los ojos. En la cara. O en el pie. Me lo pongo. Y mirad. Que tonalidades más bonitas. Los dos más oscuros. Como ya os he dicho. Me lo voy a poner como en los ojos y eso. Pero los claritos. Sí que me lo voy a utilizar para el rostro. Y bueno. Es una paletita que la verdad que. Que me parece que tiene una calidad bastante buena. Y que bueno. Que sí que tiene algún micro 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 partículas de Simmer. Pero tampoco súper exagerado. Sinceramente. Luego me cogí varias sombras. Así como tipo gloss. ¿Vale? Pero en sombra. Pero así como con destello. La primera que os voy a enseñar. Es esta de aquí. Lo que no me gustó. Es que vino como así. En el código de barra. Como abierto. Y eso dije yo. Mmm. No sé yo. Pero una vez que lo abrí. Es verdad que no estaba sucio. Por ningún lado. Y bueno. Es una tonalidad bastante bastante bonita. Y mirad. Mirad que tonalidad. Es como tipo urraquil. Me parece un tono bastante bonito. Como ya os he dicho. Y es que es con esos destellos. Como plata. Como moradito. Un moradito muy muy sutil. Pero es que mirad. Que preciosidad. Para ponerla en el párpado. Móvil. Un poquito. Lo difumináis. Y luego le ponéis. Un eyeliner. Lo que sea. Para el día a día. Me parece espectacular. Y encima brilláis como las estrellas. Chiquilla. Hay poderío máximo. Y tra. 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 Me encanta. Y lo vamos a dejar aquí. Para que de mientras que se seque. Y así veis la prueba. De que es que no se va. Por mucho que tú raspes. Es decir. Que esto vale. Para cuando te pica el ojo. Y tú haces así. Que tú dices. Mierda. Estoy maquillada. Pues tranquilamente. Haces ra. 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 Y no se va. Porque ahora luego lo vais a ver. Que voy a darle fuerte. Y no se va. Vale. Oye. Muy bueno. Una propaganda muy buena. Imaginaros. Con este. Espera. Espera. Con este producto os podéis rasgar hasta el ojo. No se va ni nada. Chiquillas. Cómpralo. Cómpralo. ¿Te imaginas? Me descojones. Oye. Oye. Pero sí. Que ahora lo vamos a comprobar dentro de un rato. Cuando se seque. Luego de otra colección. Bueno. Me cogí estos dos de aquí. Que bueno. Este se lo vi a Miriam. Y dije yo. Oh my goodness. Porque a mí todavía no me había llegado. Porque ella hizo el pedido antes. Y dije yo. Madre mía. Espero que me lo haya cogido. Y sí. Me lo cogí. Que por cierto. Que si no seguís a Miriam. Del canal Miriam Cecilia. Que hace. Que es un amor. Y os enseña. Muchísimas. Muchísimas cosas. Y bueno. Y este. Es este de aquí. Que me parece muy bonito. Es con una base blanca. Como tipo vaselina. Blanca. Y transparente. Y luego con esos destellos. Como rosa. Moradito. No sé. Me parece muy bonito. Así. También anaranjado. Un poquito mostaza. No sé. Tiene como pecha de destellos. Es decir. Muchos destellos. Y de verdad. A mí particularmente. Me mola. Muchos esos destellos. Y luego de la misma colección. Me cogí otro. Que es como. Que parece muy similar. A este. ¿Vale? El primero que os he enseñado. Pero este. Es totalmente diferente. Es otro. Y este. Me flipa. Porque tiene. Muchísimos. Muchísimos. Pero muchísimos destellos. En plan. Azul. Rosa. Naranja. Y con esa base. Marrón. Más oscura. Como tirando más al frío. ¿Vale? Y me gusta muchísimo. Porque es que. Mira. Espero que lo veáis bien. Porque es que. Mira. Fantasía. Pura. Y dura. Pero seguimos con la marca Weebo. Si yo me vine arriba. Diréis. Junca. En serio. O sea. Y me vine arriba. Y dije yo. Venga. Voy a probar. Esta base de maquillaje. En stick. Y me lo cogí. En dos tonalidades. En el vainilla. Y en el peach. Dije yo. Más o menos. Dos tonalidades. Porque como últimamente. No sé elegir las tonalidades. Y tal. Dije yo. Venga. Dos. Plan tipo vainillita. Y otro más peach. Y si no. Pues me lo pongo igual. Y. He abierto. El vainilla. Para que veáis un poquito el formato. Y tal. Y mirad. El formato. Que bonito. Os tengo que decir. Que cuando lo abrís. ¿Vale? Viene tal que así. Como abierto. ¿Sale? Así como subido. Y pegó arriba. Por eso tiene como ese puntito. De ahí. Pero bueno. Eso me da igual. Vino perfectamente precintado. Y os voy a hacer un swatch. Os tengo que decir. Que como que de primera. La primera pasada. Es como. Bastante dura. Y como bastante. Como que no corre bien. ¿Vale? Es como bastante dura. Y mirad. Aquí nos promete. Como muchísimas cosas. En plan. Como que. Nos dice. Que es. E as. Bueno. Los latin. Cover. Es decir. De larga duración. De cobertura. Total. O algo así. Y otra cosa más. Que no lo entiendo en inglés. Sinceramente. Y bueno. Yo pienso que sí. Que esta es una tonalidad. Que me puede ir muy bien. En el rostro. Es verdad. Que es como que. Al principio. ¿Vale? Es decir. Cuando tú. La sensación. Ahora mismo. Por ejemplo. En el de este. Es como. Bastante cubriente. Por lo que veo aquí. Y. Un poquito más. Juntuosa. Es decir. Un poquito más pesada. Que otras que yo puedo tener. ¿Vale? A 5 en comparación. Por ejemplo. La de Technique. Que es también. En este mismo formato. Se desliza muy bien. Y tal. Y no es nada pesada. Pero esta sí que la noto. Un poquito más pesada. Y ya os contaré. A ver qué tal. Y ya lo probaremos. Los dos. Tanto el pitch. Como el vainilla. Pero os quería enseñar. Uno de ellos. Para que vieseis. Un poquito. Como viene presentado. Y mis primeras impresiones. Así. Swatcheaciones. Swatcheaciones. En plan. De swatches y eso. Porque. Porque así os puedo contar. Un poquito también más. Aunque sea. De primeras. Primeras impresiones. Sin probarlo en el rostro. Bueno. Otra cosa. Que es que yo aquí. Me enfado un poco. Le mandé un mensaje. A los de Primord. Diciéndole que me habían mandado. Una cosa abierta. ¿Vale? Y es esto de aquí. Es esta base de aquí. Y bueno. Os tengo que decir. Que me vino. Bueno. Como así. Muy sucia. Como con las letras. Súper borrosas. No sé. Y aquí también. Te promete. Como muchísimo. Que va a ser. Como un primer. Un corrector. Y una base. ¿Vale? Un 3 en 1. Y bueno. A ver si lo podéis apreciar. ¿Vale? Porque. Esto. Está sucio. Por todos lados. Por afuera. Por aquí. Por el lado. Por esta parte de aquí. También. Y no sé. Me da un poquito de miedo. Sinceramente. Os voy a hacer un swatch. Tocando la piel. Pero me da un poquito de miedo. Con todo el tema este. Pues ya. Tú sabes. Que la haya probado otra persona. Y que. Ahí. Ha estado en contacto con otra piel. Que no conozco. Entonces. Bueno. Es un poco. Jugártela. ¿Vale? Entonces. Bueno. Os voy a hacer un swatch. Por si acaso. La tenéis. O lo que sea. O la queréis comprar. Pero. Os tengo que decir. Que es que esto es una lotería. Te puede llegar bien. Como que te puede llegar abierto. Como que te puede llegar. De cualquier manera. Me gusta bastante la formulación. Es una pena. Porque es bastante ligera. Pero es cubriente. Que. Que la verdad. Que es que. Y es como. Es como fresquita también. No sé. Que yo la noto. Como que puede ser. Que sea una base perfecta. Para las pieles. Deshidratadas. Con tendencia seca. Porque es como tipo. La sensación. Es como un tipo serum. ¿Vale? Esa es una sensación. Pero mirad. Que cobertura tiene. Y que acabado tiene. Así. Es verdad. Que esta. Yo me lo cogí. En el tono. Más clarito. Pero. Me decepciona. Porque es que no se case. Vosotras. Y vosotros. ¿Qué haríais? ¿Os lo pondréis en la cara? No. Yo sinceramente. Yo no me lo quiero poner en la cara. Porque no sé. En qué contacto ha estado. En qué pieles ha estado. Si la han tocado por dentro. No lo sé. La verdad. Porque es que. Esto. La verdad. Que hay que tomarse muy en serio. Todo esto que está pasando. Y más con los productos. Ahora. Hoy en día. Porque no sé. Yo lo he desinfectado. Cuando llegó todo. Y tal. Pero. Pero no sé. Lo de adentro. Me echa un poquito. Para atrás. Más cositas de Weibo. Bueno. Esto me lo cogí. Pero realmente viene. En una de las paletas. Lo he abierto. Pues para enseñaros. Cómo vendría. Un formato. Pero esto lo. Va ahí. En un sorteo. Yo no lo voy a tocar. Sino simplemente. Lo voy a abrir. Y luego ya lo voy a desinfectar. Para la persona. Que le llegue. Y eso. Pues cuando haga el sorteo. Que le llegue bien. ¿Vale? Y bueno. Viene tal que así. ¿Vale? Para que veáis. Que también. Lo venden individual. Como ya os contado antes. Y bueno. Son esas tonalidades de aquí. Me parecen unas tonalidades muy bonitas. Que lo podéis utilizar muchísimo. Y por eso lo cogí también. Pues para hacer este sorteo. Pero. Un sorteito que estoy pensando hacer. Y estoy recaudando. Bueno. Estoy comprando algunas cositas. Para que tengáis. Y la verdad. Que es que me parece muy chula. Y que. Bueno. Si tenéis paleta. Pues bueno. Lo podéis combinar. O si no. Tipo así. Y tal. ¿Vale? Para que lo sepáis. Luego otra cosa más. Que también me cogí. Fue esta máscara de pestañas. Me llamó muchísimo. Las máscaras de pestañas. De la marca Weibo. Cuando salió esta colección. Que era como un poco. Creo que era. Relacionado con el gimnasio. Con el sudor. Con el agua. Y eso. Me llamó muchísimo la atención. Esa colección. No me cogí nada. Porque. Me parece que. Que bueno. Que calidad. Precio. Pues no lo sé. Porque no lo probamos mucho. Entonces me echaba un poquito para atrás. Pero cuando lo vi a 1€. Dije yo. Venga. Tirarnos al vacío. A ver qué tal. Y la verdad que es que bueno. Os voy a enseñar el gupillón. ¿Vale? Para que veáis. Y bueno. Los pelitos. Las cerditas son de plástico. ¿Vale? No las cerditas normales. Sino de plástico. Y es este gupillón de aquí. No sé qué tal será. Bueno. Huele a máscara de pestañas. Dice aquí. Que bueno. Que es. Creo que es contra el sudor. Si no me equivoco. Y eso. Y ya lo probaré. Pero si lo tenéis. Contadme qué tal. Si os va. Si es un truño. Si no es un truño. Si realmente. Con el agua. Con el sudor. Y eso se va. Si no se va. Y contadme un poquito más. Porque me interesa. Saber vuestra opinión. Y luego por último. De la marca Weevo. Me cogí este colorete de aquí. Tenía muchísimas ganas de probar estos tipos de colorete. Porque yo lo había visto bastante. Pues bueno. Por la huella y eso. Pero no me atraería a cogérmelo. Y me gusta muchísimo el formato. Porque me recuerda mucho a los de Elf. Y a los de Nars. Pero es verdad que los de Nars. Pues está recubierto como en. Una especie de engomado. Y eso. Y este no. Este es plástico. Que bueno. Me parece como más limpio. Este tipo de empaque. Que por ejemplo. Los de Nars. Que son más engomados. Y bueno. Yo me he cogido en el tono 3. Hay bastante todavía cosas en la Wee. Como ya os he dicho. Y bueno. Es este de aquí. Tiene como. Bueno. Es un tono bastante fuerte. Tiene como algunas mini. Partículitas. Pero muy pequeñas. De. Bueno. Como así. Satinaditas. Y me parece muy bonito. Porque no llega a ser. Real mate del todo. Es como. Cuando. Tenéis algún colorete. Así cosido. Y no queda. Esa. Esa piel así. Totalmente mate. Sino. Que queda como. Un poquito. Satin. Y me parece muy bonito. Esto es muy potente. ¿Vale? Diréis. Junka. ¿Qué te has comprado? ¿Pandorito zumbó? No. Pero una vez que lo difumináis. Y lo trabajéis. Yo creo que va a quedar muy bien. Os voy a hacer. Un difuminación. Aquí. En vivo en directo. Y puede quedar. Muy bonito. Y creo que es que. Es una tonidad. Bastante. Bastante bonita. Y a mí me ha sorprendido. Gratamente. Este colorete. Porque me lo esperaba. Como más. En la USB. Totalmente diferente. ¿Vale? Todavía hay que decirlo. Pero. Me lo esperaba. Cuando lo vi. Como más truño. La verdad. Como un color. Como más. Que no me convencía. Pero. Una vez hecho el swatch. Y eso. Sí me convence. Antes de. Dermaco. Los voy a enseñar. Esta crema solar. De aquí. De esta marca. De aquí. Que me llamó mucho la atención. Y me lo dijo Miriam. Que también estaba. Esta marca. Rebajada. Y yo dije. Al vacío. Y estuve buscando. Un poquito más de información. Acerca. De este producto. Y decía. Que era como un acabado. Un acabado ultra ligero. 0% grasa. ¿Vale? Lo voy a leer también aquí. De absorción inmediata. Que eso es lo que yo también estaba buscando. Y que también fuera 0% grasa. Porque no me gusta. La piel grasosa. Pero sí. Como acuosa. ¿Vale? Es que es muy diferente. Una piel grasa. Como. Que una piel sana. Brillante. Y eso. Que estás poniéndole agua. Entonces bueno. Son dos cosas diferentes. Por lo menos. En mi mente. ¿Vale? Y entonces bueno. Me lo cogí. Y los quiero probar. Porque puede ser 0% grasoso. Y también tiene antipolución. Factor de protección del 50. Y bueno. Y esto. Y pone aquí. UVB. Más UVA. ¿Vale? Para que lo sepáis. Y ya vamos con Dermacol. ¿Vale? Bueno. Me cogí bastantes cosas. Lo primero que os quiero enseñar. Es esto de aquí. Que bueno. Como ya lo he grabado anteriormente. Este vídeo. Que está la tercera vez. Pues bueno. Os puedo dar. Como un poquito más de verdito. A ver. Su hacheado. Es un truño. Sinceramente. Esto. Esta parte. Es más dura que un peñón. Sinceramente. Y una tonalidad. Así como. Beis. Dorado. Y eso. Y la parte de abajo. Es bastante potente. Pero. El marrón. Tira más. Como al. Tiene como un subtono. Rojizo. ¿Vale? Os voy a hacer aquí. Su hache. ¿Vale? Mirad. Este es el más claro. Y este es el más oscuro. Y una vez que lo difumináis. El más oscuro. Tiene un subtono. Rojizo. ¿Eso qué quiere decir? Que. Bueno. Que es para pieles. Muchísimo más. Trigueña. ¿Vale? Como más. Oscura. Y con ese subtono. ¿Qué pasa? Si lo juntáis los dos. No es un color bonito. Sinceramente. Este producto. Para mi parecer. Pienso que hubiera sido mejor. Que no me lo hubiera cogido. Pero bueno. Así os puedo decir. Que si queréis algo de esto. Esto por lo menos. No lo cojáis. Porque es un verdadero truñame. Lo siguiente. Que os voy a enseñar. Es este. Este. Este corrector de aquí. Que es en formato. Tipo. Así como. Con esto de aquí. Que se asemejan. Muchísimo. Pues estos tipos de formato. Arden. Elizabeth Arden. No. Elizabeth Arden. No. Uy. No me acuerdo. Bueno. Os lo voy a dejar por aquí. Quiero que. Isaac Laurent. Si no me equivoco. Bueno. No sé. Os lo voy a poner por aquí. Porque nunca me acuerdo. Como se llama esa marca. Y yo me cogí el 01. Quiero probarlo. Y es de Touche. Yo le digo Touche. Que hace. Clim, 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 clim. Y sale el producto. Y. Tengo ganas de probarlo. A ver qué tal. Porque estos tipos de productos. En este tipo de formato. No me gustó mucho. Pero cuando lo vi a un euro. Dije yo. Bueno. Le voy a dar una segunda oportunidad. A esto. Artilugio. Proseguimos. Con más cosas de Dermacol. Y bueno. Había cuatro coloretes. ¿Vale? En la web. Y dos de ellos. Estaban a un euro. O un euro no veintinueve. No recuerdo bien. Y son estos dos productos. Este es el uno. Y este es el otro. Es el cuatro. A ver. Esto. Sinceramente. No le veo mucho el sentido de esto. Y me diréis. ¿Por qué es un K? Porque bueno. Esta tonalidad es como más bien. Dorada. Y esta es rosácea. Y esta tiene partícula de Simmel. Y esta no. Entonces como. Entonces voy a hacer su art. ¿Vale? Y os tengo que decir que a mí me gusta más como solo el colorete rosa. Y estas son las dos tonalidades. Y os voy a poner por aquí las dos tonalidades. Como ya os he dicho. A mí el rosa particularmente solo me flipa. Luego al conjunto es como un rosa plata muy raro. Sinceramente. Y esto sí que tengo muchísimas ganas ya de ponerme en el rostro. Sobre todo el rosita este de aquí. Mirad. Y el otro tiene bastantes partículas de Simmel y no me gusta. Y luego la tonalidad de cuatro me pasa más o menos lo mismo. Pero esta tonalidad es más clara. También tiene partículas de Simmel. Y este es como un marrón y tal. Que me gusta como contorno. Es decir. Me gusta como la idea como contorno. Y os voy a hacer swatches del otro. Como podéis ver ahí. Este es más clarito. Y os voy a hacer swatches. Y es que este es como un marrón muy muy bonito. Que me gusta. Me gusta como bronceador. Pero lo voy a dejar aquí porque si no lo voy a descoyuntar. Y son estos dos de aquí. Y este como iluminador puede ser que quede bien. Pero bueno. Eso ya probarlo. Pero la zona así oscurita me gusta bastante. Y luego ya por último las joyas de la corona. Estos tres productazos de Dermacol. Que por lo que hice el pedido realmente fue por esto. Por el protesto solar. Y así como más más más. Fue por esto que me llamó muchísimo la atención. Y dije yo. Venga. Al lío de Montepío chiquilla. Para antes como los de Alicante. Vámonos. Que nos vamos. Bueno. Lo primero que os voy a enseñar es el de bronceador. Primero y antes de todo. Vamos a mirar atentamente este. Me encanta. Me encanta. Que me gusta muchísimo así en tipo cajita. Me gusta muchísimo. Me llama muchísimo la atención. Puede ser que sea más bien por los ojos. Pero tengo que decir que es que me gusta como viene. Uf. La lía parda chiquilla. Me gusta como viene y eso. Y viene con su borlita. ¿Vale? Con su plástico río. También como protección. Que este plástico río. Está muy bien. Y luego con su perlilla. Mira las perlillas. Tiene como también unas tonalidades así como amarillas. Que bueno. Que es como que va a hacer como que iluminar un poquillo. Voy. Mirad. Es que. Olé. Huele un poco a personas con poderío. Personas que les gusten las colonias con poderío. Como muy fuerte. ¿Vale? Todo hay que decirlo. Y mirad. A mí el olor la verdad que no me agrada. Me echa un poquito para atrás y me entra como un poquito adarca. Sinceramente. Diréis nunca que esa era. Pero de verdad. Esos tipos de olores me entra como hasta mareo y dolor de cabeza. Con eso te lo digo todo. Si los nifo mucho. Y bueno. Os voy a poner aquí la tonalidad. No sé por qué me he hecho aquí el swatch. Porque me ha dado la gana. Y mirad la tonalidad que. Es que tiene como eso. Como yo os digo. Como brillito. ¿Vale? Como no es cime. No. Es como. No sé. Como brillo. No sé. Parece muy bonito el bronceador. Y creo que este bronceador lo voy a utilizar mucho. Yes. El siguiente lo he probado. Y son estas peladas aquí. Y no me digas que no es Moni la caja. Es que a mí la caja me enamora por burlería. O la he lijado parda. Porque se me ha caído. Y la caja te lija parda. Porque la lia siempre parda. Yes. Bueno. Viene con su borla. También con su coso este. Y luego las pelas. Bueno. Me he cargado algunas. Pero bueno. No pasa nada. Y viene con diferentes tipos de tonalidad. Así como colores pasteles. Y esto lo que hace es como. Hacer como una especie de filtro en el rostro. Pero esto hay que decir que bueno. Vamos a hacer un suachazo. Espero que no me lo cargue. Porque yo estoy un poquito bruta. Y es este de aquí. Parece que tiene tonalidad. Pero una vez que tú te lo pones. Vale. Lo voy a poner aquí. Una vez que tú lo pones en el rostro. No tiene tonalidad ninguna. Sí que te deja ese efecto también como luminoso en la piel. Vale. Es verdad que coge muy poquita cantidad. Pero es que de verdad. Se queda la piel súper ultramente suave. Vale. Muy muy suave. Y como que a mí. Que ya lo he probado en el rostro. Es como que me minimiza muy poquito. Vale. Muy muy poquito. Los poritos. Y eso me gusta. Y bueno. El olor no lo voy a hacer. No lo voy a goler. Porque huele igual. A personas con poderío. Como digo yo. Y lo voy a por último. Ultimísimo. Estos de aquí. Que estos son los de colorete. Y oh my goodness. Chiquilla. Me encanta. A ver si no la lío parda. Vale. También viene con su borlita. Y con su plasticorri. Que lo voy a dejar por aquí. Y aquí vendría. Lo que siendo. Las bolas. Que me parecen muy bonitas. También tiene como pintitas blancas. Y también es como. No es un colorete mate. Sino. Es más bien como satinadito. Y mirad. Y os voy a hacer aquí. Un swatch. Es que no me digáis. Que no es bonito. Mira. Es que es un color. Bastante. Bastante bonito. Y que de verdad. I love to you. Con estos tres productos. Menos más. Que me hice el pedido. Porque yo estaba en plan. Me lo cojo. No me lo cojo. Me lo cojo. No me lo cojo. Pero cuando lo vi a 1,99€. Estos productos. Estos. Yo dije. Venga. Al vacío que me tiro. Que me lo cojo. Bueno chiquillos y chiquillas. Por aquí. Ha sido este. El vídeo de hoy. Espero. Espero que lo podáis ver. Si me estáis escuchando. Diréis. Partidita. Hoy. Porque es que de verdad. Lo he grabado ya. Con esta. La tercera vez. Y es como. Por favor. Quiero que ya se salga este vídeo. Quiero que. Veáis el mundo exterior. Estelio. Este vídeo. Porque de verdad. Es que de verdad. De verdad. Quiero compartirlo. Y lo quería compartirlo. Antes posible. Pero es que me ha sido. Imposible. Porque lo he grabado. Como ya has dicho. Dos veces más. Y es como. Era como. Mira. Me voy a la cama. Me voy a hacer otras cosas. Porque. Me tiene desquiciar los nervios. Este móvil. Pero bueno. Ya sí que sí. Espero que os haya gustado muchísimo. Este videíto. Que si es así. Dale like. Para arriba. Si no estáis suscritos. A este canal. Os podéis suscribir. Por el botoncillo. Está bonito. Y está necesito. Desde aquí abajito. Porque es totalmente. Gratuito. Y nada. Chiquilla. Chiquilla. Que nada. Que lo he dicho. Chiquilla. Chiquilla. Que si os haya gustado el vídeo. Palmitas. Y duditos para arriba. Y nada. Y que de verdad. Que mando. Un besazo. Bien. 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 Y que nos vemos en el siguiente videazo. Pero antes de todo. Recordaros que. Ya mismo. Vais a tener. Un super ultramente sorteo por aquí. Y recordaros que también tenéis un ultramente sorteo por mi Instagram. Que es que. Madre mía. Madre mía. Del amor. Hermoso. Y nada. Si queréis pispear. Y participar en el sorteo. Y porque es muy fácil. Y muy sencillo. Para participar. Y así que sí. Desde aquí. Y mando un besazo. Bien. 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 Enorme. Y eso. Y que nos vemos en el siguiente videazo. Chao. Chao.